El Gobierno Regional de San Martín ha desarrollado en tiempo récord un aplicativo móvil llamado Coronaish, que permite reportar los síntomas de las personas con sospecha de portar el coronavirus. Para reportar un caso sospechoso, deberá ingresar a salud.regionsanmartin.gov.pe o en el portal regional regionsanmartin.gov.pe. En el enlace Reporte sus síntomas al hacer clic, se abrirá un formulario donde podrá llenar su información personal resaltando los síntomas que padece. Posteriormente, un personal médico se pondrá en contacto con usted para determinar si importa el coronavirus y brindarle atención médica en caso lo requiera. Prevenir está en nuestras manos. Te lo recomienda el Gobierno Regional de San Martín.